En 20 días, los fallecimientos de niños a causa de COVID incrementaron 14 por ciento al pasar de 252 a 287, de acuerdo con un recuento realizado por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con datos recabados hasta el 8 de octubre, se señala que se acumularon 22 mil 907 casos de niños y adolescentes con un diagnóstico positivo al SARS, al COVID-2, con lo que murieron 287. En tanto, el reporte concierra el 18 de septiembre se dio cuenta de que en México habían sumado 19 mil 611 menores de 18 años confirmados con COVID y 252 de ellos perdieron la vida. Esto también representa un aumento del 16 por ciento sobre este nuevo virus en el sector de la población menor de 18 años.